¡Sí, señor! Hoy es el día de la noche. La noche que tú estabas esperando. Los quince añitos del festejo. Dulce María Aguilar García. Bueno, bueno, vamos a ver la siguiente grabación que nos ha sido para ustedes. De la música bonita, la música sabrosa que nos trajimos desde Guamantla, Tlaxcala. Esta noche, para ustedes. Conejo TV Vamos a ver a la cumbia rebajada. Terremoto Porque ya nos vamos preparando para la ceremonia de nuestra quinceañera. Oye, escuta la guitarra, ¿eh? Ahora sonidos para Marcelo, que le ponemos un tema. Pedro Martínez, sonido de remoto. La música bonita rebajada, ¿eh? Bueno, vamos a ver la canción. Tenemos que ir a la cumbia rebajada. Vamos a ver la canción. Hay más allá de la canción. Vamos a ver la canción. La cuya rebaja La cuya rebaja La cuya rebaja Rebaja La vamos a tocar La vamos a tocar La vamos a tocar No vas a descansar No vas a descansar No vas a descansar ¿Qué fue la cumplea? La cuya rebaja La exclusiva La concho para Conejo TV Terremoto Un poquito de humo 50 centavos de humo, licenciado Arturo Martínez Unido terremoto La cuya rebaja La versión inédita En la que no encuentras En la piratería ¿A qué pinche te paso, eh? Que soy bonito A rico sabor Terremoto La magdalena La magdalena Chocopa Buenas noches No, mi gente De Atlixco No, mi gente De Puebla Capital Vamos a bailar La cuya rebaja La cuya rebaja La cuya rebaja 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 La vamos a tocar La vamos a tocar La vamos a tocar Conejo Terremoto No vas a descansar No vas a descansar No vas a descansar 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 No porque seguimos adelante Cucha haciendo condiciones Porque siga bastando Toda la fiesta Los que quieres Y los hombres Y te alegres Con tu adoro Mucho flow De mi que la banda Y en el norte Y en la dulce Y en la baile Y en la escucha Y en los bailes Viste a un corazón De bailador Terremoto